Hola chicos que tal como estan? En esta ocasión vamos a ver una review o mejor dicho un versus entre dos monstruos que son el GAN XS y el VALGELIEV M bueno el GAN XS ya saben todos que yo tengo una review subida a mi canal donde lo vemos super a fondo donde también hago Xambudsolf y todo y bueno por eso en esta ocasión vamos a hacer como que un resumen de ese cubo y vamos a dedicarlo mas un poco al VALGELIEV y ahí vamos a hacer como que un versus para ver con cual me quería yo y cual para mi es mejor entre GAN y VALG como dije ya el GAN XS vamos a dejarlo un poquito para después y vamos a empezar con el VALGELIEV, abrimos la caja ya saben que la caja es una caja de teléfono muy linda bueno no de teléfono sino que parece teléfono ahí mi camarógrafo se movió un poco lo lamento y vamos a comenzar a sacar el cubo, el cubo lo vamos a dejar un poquito para después primero vamos a empezar con los accesorios que en esta ocasión son cuatro cajas cuatro cajas, VALG que aquí se ha mamado un poco y bueno vamos a empezar con cualquiera de todas esta me gusta un poquito más antes de que se me caigan vamos a girar la caja y son las tapitas de bike estas tapitas, déjame ver el diseño exacto, sabía que el diseño era diferente el diseño son como que unas tapitas que tienen aquí un color verde que sobresale si se fija no sé si esto ya he imprimetado antes pero yo recién lo veo y para mi fue muy sorprendente y la verdad me gustó mucho y bueno vamos a guardarlas en su respectiva cajita y vamos a proceder bueno creo que la caja me quiere pelear listo ahora vamos con la segunda cajita que vamos a ver que es cuidado se me vaya a caer bueno ya se me cayó lo lamento, lo lamento yo soy un caos pero eran los Gs obviamente no vamos a dejar esto desordenado hay que arreglarlo muchachos tal vez sea un poquito estresante pero hay que arreglar listo arreglado ahí están Gs verdes y Gs rojos ya saben que a gusto y colores cada uno elige su favorito vamos con tercera caja esta ocasión es no sé que sea la verdad otra vez la volví a dañar bueno son otras tapitas pero ahora son de color verde ah si estos son los imanes lo lamento, lo lamento estos son los imanes me imagino que cada uno es una tensidad diferente una potencia diferente y bueno eso creo que ya depende de cada uno cual elegir en esta ocasión yo no voy a elegir yo no voy a modificar así todo el cubo porque yo soy un relajo así que vamos a probarlo tal cual como vino aquí tenemos bueno hay un pequeñísimo corte lo lamento ahora vamos a ver la última cajita es un poquito ya es como que regalos que te da Valk no es mucho misterio aquí un logo para que pegas al teléfono aquí también un pañuelito para que limpies el cubo recuerda que el cubo hay que limpiarlo siempre muchachos no hay que dejarlo sucio por favor aquí te vienen dos logos gratis para que los puedas usar en el caso de que se te desgase el que ya tienes aquí vienen stickers estos son stickers no mucho misterio y esto es una cartulina como que un tazón se podría decir aquí también viene otro donde se ven un poquito los Gs la potencia de Cayman aquí viene Max Max ahí todo sonriente bueno dos Max sonrientes y aquí la firma en Max ya saben ahora si venimos con lo bueno el cubo el cubo como talla la inscriben en una caja muy linda muy llamativa muy elegante se podría decir vamos a abrirla uy la abrí bien sorprendentemente la abrí bien porque normalmente me suelo tardar y bueno vale lit ya saben ahí está el logo como saben esta es la versión magnética la versión normal la vamos a estar probando en próximos videos y bueno ya se nos fue la caja ahora se viene el importante el cubo como tal vamos a comenzar con el primer giro bueno 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 pues la verdad gira bastante bien yo ya no soy tanto a usar VAL pero por lo menos el de aquí si siento que hubo un cambio muy 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 grande a la generación anterior vamos probando corte de esquina o sea vamos a hacer aquí su respetivo test de cada cosa primero pensemos con línea con línea lo pasó fácil 45 también lo pasó vamos a ver si llega hasta acá si llega hasta acá ya sería otro nivel de este cubo pues no como que ya le costó ahí también bueno corta 45 de 45 no pasa al parecer creo que ya le cuesta 45 45 bueno todos lados corta 45 en la cara blanca amarilla al parecer también como que le cuesta pero créanme que al momento de hacer algoritmos no siento que se me trabe o sea me va fluido bueno ahí ahí como que la cámara me dejó un poco en contra pero en los demás algoritmos me va fluido o sea es sorprendente bueno en ese aspecto sorprendente ahora vamos a sacar las piezas ya que obviamente no vamos a irnos sin ver las piezas que es lo nuevo de este cubo obviamente bueno la saqué bien sorprendentemente vamos a sacar ahorita la arista el cubo viene súper lubricado de fábrica ya saben normalmente ahora todos los cubos vienen lubricados eso es muy bueno nos ahorra bastante ahí están las piezas ahí se ve no sé si se logra apreciar el imán que se ve ahí ese es el imán y la pieza es como que triángulo 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 no sé es muy llamativo y aquí no sé si la cámara me vaya a favorecer pero hay como que unos puntos no sé unos puntos ahí que como que con relieve o sea que raro bueno aquí está la arista la arista aquí está el imán ahí se ve el imán de los dos lados y como pega este y como funciona el sistema de imanes creo que ya todos lo saben pero para el nuevo que no lo sepa es así este imán y este imán se unen y así se queda el imán hace que el cubo se sostenga o sea está un poquito más estable y puede mantenerse un poco más en conjunto y ahora sí un consejo siempre que desarmen un cubo primero meten esquina porque si meten primero arista y luego esquina puede correr riesgo de que la esquina se rompa ahora sé que si es un poquito más complicado pero lo importante es que entre ahí queda listo este cubo me pareció muy bien la verdad no vamos a ver tanto en detalle vamos a hacer más un versus más específico entre el bulk y el gun así que por lo menos vamos a dejar este cubo ya de lado me pareció muy buen cubo la verdad lo usaría en main tal vez pero ahorita lo importante es compararlo con el gun que es la competencia bueno una vez terminado con el bulk LT vamos a volver a ver el gun XS aquí tenemos una pequeña herramienta que nos va a ayudar para abrir el sellado o no si se puede abrir solo no me pare en bola se puede abrir solo aquí viene con sus respectivos sellos de seguridad aquí te vamos a abrir el cubo uy sorpresa sorpresa tenemos aquí un mini como es esto como una mini presentación una presentación hecha en cartulina del cubo que parece tipo está hecho a base de tipo tarjeta ahí tiene un numerito me imagino con número de serie súper bonita la verdad ahora venamos con el cubo ya saben que la caja de este cubo ya ha venido en varias versiones en varias versiones anteriores a este cubo así que tampoco es el gran misterio en esta ocasión así que lo que más importa ahorita va a ser como que el cubo más que nada los accesorios vamos a verlos rápidamente porque como dije ya he hecho una review más a fondo en el canal aquí viene la llavecita o sea no son llavecitas es para como el set de ajustes del cubo como tal porque recuerden que este cubo ya se puede ajustar así o sea no tiene como que como no tiene GES como tal aquí tenemos las tapitas las tapitas para conectarla a la máquina que arma cubos así le digo yo lo lamento aquí tenemos un mini para que se pueda ver cómo funciona el sistema de las tapitas que les había dicho antes aquí está la maquinita que es para poner el cubo para que la máquina arme el cubo como tal para eso son esas tapitas especiales ¿qué más hay aquí? vale aquí hay es como un mini manual se podría decir de cómo funciona ahorita el cubo el sistema de ajuste y todo y ahorita viene el mini manual bueno no tengo manual este es como que aquí vienen todos los algoritmos tanto LL como PLL para la gente que quiera aprenderlos y no tenga cómo hacerlos aquí vienen toditos lo que son todos viene hasta F2L o LL y PLL ahí está como que como que para sobrevivir se podría decir ahora sí vamos a ver el cubo como tal vamos a arreglar un poco mi lugar de trabajo lo lamento vamos a arreglar un poco el lugar de trabajo ahora sí el cubo como tal el cubo como tal vamos a abrirlo uy no puedo abrirlo como que no va a poder abrirlo por favor muchachos aquí está la caja ya les dije es bonita pero siento que GANDEVIC no va en ese aspecto pero bueno igual la caja sigue siendo muy bonita aquí tenemos el cubo el típico plástico que ya no nos sirve y ahí va ya saben cómo funciona esto primer giro para probar bueno el giro sí es muy muy diferente el VAL no lo voy a mentir es muy diferente pero no es que me disgusta solamente diferente corte de esquina no corte de esquina sí no espera como que ya me puse a dudar corte de esquina a ver línea 45 como que me hice dudar por un momento línea 45 y no 45 no pasa línea 45 uh aquí se pasó válgame Dios línea 45 y la pasamos no amarilla vamos a hacerlo más rápido pasó pasó 45 ay no ahí pasó un poquito más de 45 creo que corte de esquina se está un pelín mejor que el VAL en un pelín pelincito chiquito ahora vamos a ver como si se me atreva al momento de hacer agorítimos uy como que se quise atrevar ahí un poco obviamente el giro es diferente porque las piezas no son las mismas pero bueno vamos a terminar de armarlo y ahí vamos a ver cómo funciona el sistema de las piezas ahora viene un poquito duro vale ahí salió aquí tenemos la arista no no es que a perspectiva yo lo veo mucho o sea me gusta muchísimo más el diseño de acá o sea el diseño que tiene GAN esto parece como escamas de una cobra o sea no sé me fascina me fascina y el que se ve el imán no sé también me gusta bastante vamos a hacer lo mismo que antes esperense un momento era así así lo lamento ahí choca el imán vamos a hacer el mismo mini test que hice quedarle con el dedo ninguno aguantó la potencia de mi dedo pero bueno ya saben funciona así el imán tampoco son tan fuertes es como que para el cubo se mantenga bien más que nada más que se mantenga estable ya saben lo mismo primero esquina luego arista no queremos romper el cubo que aquí se me va todo el soldo si lo llevo a romper bueno aquí no lo puedo meter bueno ahí puedo no se preocupen ese sonido es normal no pasa nada vamos a ver las tapitas uy si es que pudiera uy por dios uy se ven súper bonitas se ven súper 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 bonitas bueno creo que las de acá las que vienen en el set de ajuste son porque son azules fuertes no imagino que esta es como que potencia más suave y esta más fuerte o al contrario quien sabe pero bueno creo que por lógica podemos deducir que todas las tapitas son iguales pero por si acaso vamos a destapar otra más efectivamente todas son iguales no pasa nada ahora si viene lo importante en ese momento si lo logras tapar listo logras tapar vamos ahorita a traer el bulk para ver con cual de los nos quedamos vamos a hacer un pequeño corte y empezamos a ver vamos a hacer ahorita rápidamente un solve cada uno vamos a hacer un solve no nos vamos a complicar solo un solve vamos a desarmar primero el bulk que por el momento siendole sincero es el que más me va gustando pero hay que ver como se me pone al momento de armar el cubo porque algo es que te sientas bien el giro pero si al momento de armar se te traga pues la historia cambia bueno empecemos con el bulk ya saben inspección de 15 segundos que yo me demoro 20 pero hay que ser legales bueno lo veo difícil pero vamos ahí lo lamento pero es que no puedo ver bien por la cámara así que no se me burlen bueno bueno ahí se me trago un poco el final bueno bueno todavía no diré nada todavía no diré nada vamos a esperar vamos con el gang muchachos no se vayan a burlar que estoy mirando la cámara y por eso me estoy tardando ya los conozco y todos tóxicos a ver la cruz sí la sigo viendo difícil pero bueno eso no es lo que importa 1,2,3 vale oh bueno a ver se me complicó el asunto siendo sincero al momento de girar me gustó más este el giro de este me gusta mucho más creo que es porque estoy más acostumbrado porque mi anterior main antes el que tengo actualmente era un ball power y creo que por eso es como que la nostalgia de ese cubo y es como que el giro el giro me gusta es que el giro me gusta más que el de acá pero el de acá tiene más corte o sea más corte y de paso se me traba mucho menos que el otro siento que es muchísimo más fluido así que creo que para competir usaría el gang el ball lo usaría para practicar en casa porque creo que me gusta más el giro me sentiría más cómodo con él pero siento que es más propenso a que se me trabe así que en esta ocasión yo elegiría el gang para competencias y el ball para practicar casual en casa obviamente mi presupuesto no va para los dos pero bueno eso es lo que yo podía ofrecerles ahora también que si a ustedes les gusta el bike de acá no pasa nada muchachos los dos son excelentes cubos solo que como les digo para mi giro mejor corta esquina mejor ahora lo que yo ve yo vi hace rato es que me traigo un poco más con este así que por eso me quedo con este pero los dos son una bestialidad de cubos los dos me gustaron bastante así que no se preocupen si no les alcanza para uno y les alcanza para el otro comprense el otro no pasa nada muchachos ya les digo los dos son increíbles así que hasta la próxima muchachos vamos a hacer más reviews más versus así que no se olviden estar pendientes de la página y suscribirse al canal de youtube que cuando lleguemos a mil suscriptores vamos a hacer un grandioso sorteo de 100 dólares en cubos así que no se olviden y hasta la próxima